Nathalie, ¿qué me vas a hacer hoy en el cabello? Estoy ya un poco cansada de usarlo lacio. ¿Qué me propones para el evento que tengo hoy? Vamos a optar por hacerte unas ondas, algo mucho más diferente. ¿Ondas? Pero, ¿cómo me vas a hacer las ondas sin maltratar el cabello? Bueno, vamos a optar por usar la onduladora de rucha, que va a evitar que pase eso, el temor que todas tienen, que se reseca el cabello. ¿Esta es? Esta es. A ver, ¿cómo me quedará? ¿Este tipo de herramienta, Nathalie, está protegiendo mi cabello? Sí. ¿Por qué es diferente? Tiene la tecnología turmalina que nos ayuda a que el cabello se mantenga sano. Y esta línea de herramientas, como la onduladora rucha, también la puedo tener en casa. Claro, solo tienes que contactarte a través de nuestras páginas de Rucha Perú para que puedas obtener una en casa. Y lo bueno que tiene este ondulador de rucha es que incluye estos guantes que te evitan quemaduras, entonces son protectores para ti. Entonces, con toda la seguridad del caso, me está quedando hermosa la onda. ¿Podemos seguir? Ya me gustó. Sí, vamos a seguir. Perfecto. Entonces, recuerden amigos que rucha es la línea de accesorios profesionales para el cuidado de tu cabello, pero que también la puedes tener en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!